Los piquilaos, vuelve y la hacen, los piquilaos, el dúo de emboceros, manejado por Hansel 15, los piquilaos, hay un video que rompen dinero, y llegan romo en el piso, wiki, y la gente se lo ha comido, miren eso, señores, esos son los piquilaos, anden un 15 y cuando lo acelero, esa vuelta, ¿tienes audio, tienes audio? Uy, estoy nuevo, toma, toma, guarda tu cuarto, ve, 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 esto lo corte, 100 y 50 lo corte. Y esa era traería. Ay, Dios mío, pero Hansel 15 es un hombre de experiencia, es como que, ¿eh? Tanta gente necesitando, aunque sea un pan, y estos tígueres. ¿Fue ese comentario que Guaso se refirió? Momentáneos. ¿Fue por eso que viene el comentario de Guaso? Momentáneos. Yo no sé una falta de respeto de Hansel. Ese dinero. Yo vi a esos objetos diciendo como que ese dinero tiene que averiguar si el dinero es falso o verdadero, pero si es verdadero. Ese dinero hay que investigárselo, si es falso o verdadero, si está en función o si tiene un ratón jugando el topado ahí en el cerebro. Y el manejador de esos muchachos, porque son muchachos jóvenes que nunca han visto a Linda y la están viendo ahora, debe ponerle una regla porque eso se refiere. Una falta de respeto, una reterería. Una falta de respeto, mira, rompiendo dinero. ¿Dónde está el respeto por las personas que trabajan para conseguir ese dinero? Mira, 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 ellos están pegados, ellos están en el... Hay que buscar en la ley, porque yo creo que hay una sanción para quien haga eso en el dinero. Tiene que haber una sanción. Tiene que haber una sanción. Mira, mira. O sea, una falta de respeto, ustedes rompiendo cuatro, sí. Son muchachos, son muchachos que están en el momento, están buscándose dinero. A ver si... Debieran... Se les sube la... Se les sube el sumo. No, hay manager también, Hansel 15. Debiera, por favor, orientar a esos muchachos. Sí. No, porque si es el mismo... Mira, 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 miren eso. ¿Usted cree que eso es posible? Si él es el mismo manejador es el que los rompe los cuartos. O sea, ya tú sabes dónde está el manejo. Si el mismo manejador de los piquilados, el manager, el que está rompiendo el dinero. Ya ustedes pueden ver dónde está el juicio en la cabeza. ¿Dónde van a llegar esos muchachos? Cuando vengan a ver, tienen un peso guardado y ahorita se van los piquilados porque son así. Sí. Mira a nosotros, abatidos. ¿Dónde están los... ¿Cuál? El chí. El poeta. No, el chí está en otro sitio. No, está aquí ya. Oye, tú esos tígeres en esos tiempos. Mira, el mismo poeta. No, pero el poeta fue pues ya... ¿Quién decida? Pero el poeta tiene una vida familiar tranquila. Sí, pero ¿quién decida? No sé si tiene cuatro. Tiene algo. Pero son personas que somos... Ahorita viene otro. El mismo Kiko Kresi cuando el maestro se le monta arriba y lo apaga. ¿Y dónde quedan esos muchachos? No, ellos se van a ir a tener mí. Óyeme, escúchame. ¿Cómo se llama el morenito de los piquilados? Ni idea. ¿Y el otro? Más tampoco. Yo te lo busco aquí a los dos. Y no tienen 700 seguidores en Instagram. Es decir que... Tienen más, creo yo. Tienen más. No sé cómo se llaman, pero tienen más. Los piquilados. El Instagram de ellos. Los piquilados. Sí, ya están, ya tú sabes, rebosados de seguidores. Pero cada uno individual. Es decir que ni en su propia... Ni en su propia persona están invirtiendo. Porque nadie sabe cómo se llaman ellos. ¿No entiendes? Porque doble T y el Kroh. ¡Dobble T y el Kroh! ¡Dobble T y el Kroh! Sí, pero los piquilados. Los piquilados fueron mal. Es una falta de respeto al dinero. Al dinero y más en este país. Y muchas personas también y fundaciones aquí que carecen. Usted no quiere dinero. Hay mucha gente que lo necesita. Existe una página que se llama John Pea. Fue la que pusimos el niño. Que tiene suertecito de Gonzalo. Ahí en esa página ustedes entran. Usted va a ver muchísima gente que necesita. Que tienen dos o tres amigos a pie. O que le falte un celular y no lo compra. ¿Dónde ellos están lejos? Por alrededor de donde ellos viven. Donde ellos viven. Señora que le falta. Hay gente que necesita. Te apuesto yo. Gente que no tiene una cama. Que no ven en el piso. Yo me quillo. Oye. Que no tienen que comer. Te apuesto yo. Que le falta hoja de zinc a una tía. O la hermana que está embarazada en la casa. De los piquilados. De los piquilados. Porque lo dijo. Bueno. Señores. Vamos. Susa. Vamos a un corte. Y vamos a ver un poquito de video de humor. De terror. Vamos a ver un videito que te encuentro en redes sociales. Sobre Chucky. Un Chucky de verdad. ¿Ustedes han visto un Chucky de verdad? Vamos a ver ese videito. Que los traigo para ustedes. Vamos allá.